¡Aplausos! Señoras y señores, señores, ha llegado el momento de prestar atención. ¡No! ¡Atención, tribu! Hablar, craft jefe. Y yo venir hoy para presentar nuevas reglas de tribu. A partir de esta luna, todo indio tener que hablar. Por la noche, su manica. Perdón, manaca. ¡A danzar! Ahora venir, danza de la lluvia. ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A la lluvia! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! Sin duda, es importante empezar con vueltas, ¿no crees? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡It's all about house music! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!